Me está empapando. Eres la buscadora. La que antes fue una marginada. Mi partida de caza. Mi grupo A. Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba. Salvaste muchas vidas. Ojalá hubieras salvado a todos. Fuiste... Fuiste... ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte. ¿Qué hacía tu partida de caza? Tras la prueba estábamos tan furiosos. Queríamos devolver el golpe. Y las máquinas corrompidas dejaron huellas que podíamos seguir. Las alcanzamos al anochecer. Y luchamos con nuestro ardiente odio. Pero en la oscuridad y el caos... Yo no podía verlo todo. Salieron corriendo y yo me quedé solo. Volví rápidamente, pero mi grupo se... ¿Tu grupo A... ¿Perdió? ¿Qué puede ser peor que la muerte? Yo... Yo no soy como tú. No puedo vivir como marginado. Temo que mis amigos se adentraron en las ruinas. No puedo ir. Me expulsarían. Pero tampoco puedo abandonarlos. Dime lo que quieres, sin rodeos. Encuentra a mis amigos. Nuestras ansias por luchar contra las máquinas... Nos impidieron ver que las ruinas estaban cerca. Eres una buscadora. Puedes entrar en sed del diablo libremente. Por favor, apiádate de nosotros. No le digas a nadie que fuimos. Por eso no tienes de qué preocuparte, créeme. Veré qué puedo hacer por tus amigos. Veré qué puedo hacer por tus amigos. Espero no volver a ver ninguna... No. No. ¡Gracias! 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 AQ, debo estar acercándome a la señal Lechas de valientes en las máquinas Habrán causado un escandal Las huellas de las máquinas conducen a las luvas junto con las pizanas No, no, no. No puedo sabotear esa máquina, no hasta que sepa más sobre ella. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me queda más. ¡Basta! 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 Aquí vienen. Es solo culpa mía. Debí irme enseguida. Encontré a tus amigos ya sabes dónde. Pronto estarán de vuelta. ¡Oh, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Qué alivio más grande! No se lo contarás a nadie, ¿verdad? Tranquilo. Las matriarcas cantan arriba el himno de la expiación. Creo que estás a salvo. Tienes razón. El himno nos expía a todos. Gracias. No quería decir eso, pero bueno. Siempre hay algo que aprender. Eso haré la próxima vez. Espera a tus años que bestias. Como si el diablo metálico le susurrara y las corregiera. Ahora no piensas, pero soy la santa. ¡Gracias! No piensas, pero si el diablo metálico le susurrara y las corregoría. Estoy seguro que es muy lento. ¡Gracias! ¡Gracias!